Bueno pues, ahora hoy estamos con un vídeo de GTA en el que os vamos a enseñar como hacer el truco de convertirte en un pez Estamos en la Playstation 4 y bueno, aquí está viviendo el mapa, es ahí donde estamos en esta situación Aumentando un poco, se puede ver, a ver si se puede aumentar más, hasta ahí Bueno pues se ve, ahora salimos del mapa Y vamos, a ver, vamos a intentar convertirnos en eso, es más o menos de ahí arriba Y esta cocina que hay, ahí, ahí, uff, eso, eso, cógelo Nada, mueres, mueres en el intento, morimos en el intento Uff, hay que morimos, uff, casi Que si lo pillamos Bueno, si puedes salir del agua y empezar desde cero, lo agradecería, eh Bueno vale, nada, si no puedes, bueno A ver, a ver la situación, donde estamos Es por aquí, te tiras desde ahí arriba Donde esa farola, y más o menos donde caes Ahí, donde esa copia de la roja Más o menos caes Y A la segunda esquina, al segundo palo Ahí es donde está, ahí enfrente del segundo palo, ¿no? Un palo que hay atravesado Ahí hay dos que se juntan, ahí abajo Ahí abajo se ve Ahí A ver, bueno, vamos a colocar No, segundo palo, no, tercero, perdón Primero, segundo Tercero Debajo de la De la cosa de De la farola Bueno, a ver A ver si llegamos, que si no la palmamos Esto es una A llegar o morir A ver, dale Ahí, ya estamos, lo comemos Comemos esa cosa Pellote que dicen Y vamos a convertirnos en ¿Qué será? Guau ¿Qué será? ¡Tiburón! Esto es una alucinación Pone O sea, pulsa A ver R2 para atacar Dos veces El cuadro De eso Vale, guau Como mola Vamos a hablar un poco con esto Por ahí A ver A ver ¿Qué vemos? A ver Ataca A ver Guau Intenta salir Para arriba No deja salir Vale, bueno Pues nada Bueno Pues hasta aquí Llega este vídeo Espero que os haya servido Si no Lo hacemos Mejor explicado No lo decís en los comentarios Y bueno Ya lo quitamos Ay, qué raro queda Cuando se le quita La cosa La alucinación esta Bueno, pues Ha recocido un peyote ¡Uh! ¡27 plantas hay! Bueno, pues espero que os haya gustado Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!